¿Quién ha sido el mejor rival al que te has enfrentado? Pues yo creo que la batalla que tuve en inglés en Los Ángeles con Disaster, que es mi ídolo. O sea, yo cuando lo veía soñaba con algún día batallar con él, pero decía, no, pues ¿cuándo? Si yo no hablo inglés, ¿no? Y aparte de hablarlo, pues ¿cómo vas a rapear en inglés, no? O sea, es muy diferente hablar que rapear. Y cuando lo tenía allá enfrente gritándome, ¡Madre fuck! Dije, oh, este es el mejor rival que he tenido y que tendré en toda mi carrera. O sea, es para mí el mejor batallero que hay en el mundo y tuve la oportunidad de hacer una batalla con él. Órale, guau. ¿Ganaste o perdiste ahí? Pues él dice que yo gané. ¿Ah, sí? Él mismo, él dice. Y la gente también lo considera así. Entonces, pues para mí ya el hecho de tener una batalla con él ya era un triunfo. Claro. Y pues más aún, si la gente considera que yo lo hice mejor, pues ya es doble triunfo. Claro. Ahí me imagino está más complicado porque pues tu idioma principal no es el inglés. Claro, no. Entonces está un poco difícil poder juzgar quién es mejor porque pues a fin de cuentas tu idioma principal es el español. Entonces, pues cómo van a juzgarte por rapear en inglés, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que es lo mismo rapear en inglés y en español para alguien que se dedica a rapear? No, no, no. Para nada. Y menos si no lo hablas como yo. Porque yo sí puedo entender y puedo, si me anda del baño, puedo decirle a la gente para que me diga dónde está. Sí. Pero realmente no tengo un conocimiento de cómo elaborar las oraciones. Ok. Yo traduzco en mi mente y lo digo literal, ¿no? Cada palabra traducida en el orden así. Y pues ya cuando estuve escribiendo esta batalla me di cuenta que no se trataba de eso, ¿no? Que hay una forma diferente de elaborar las oraciones cuando estás en otro idioma. Y al principio me costó un montón porque tenía que traducir y así. Pero ya me di cuenta que ya como la mitad de que estaba escribiendo, porque esta fue escrita, ya la mitad de que estaba escribiendo la batalla ya estaba yo pensando las cosas en inglés. Ya estaba elaborando las cosas desde pensar en inglés, no en español y luego traducir. Estuvo chido, la verdad. Fue muy divertido. Claro. Igual me imagino que es una forma muy práctica para aprender inglés también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Después de eso me fluye mucho mejor todo. Qué bien. Oye, ¿y cuál es tu secreto para conocer tantas palabras? Porque sin duda alguna usas muchas palabras que a veces dices, ¡Órale! Y esa palabra, ¿qué onda? ¿Existe algún tipo de...? Como de, no sé, ¿de ejercicio o algo así? Pues yo creo que sí. El ejercicio que hago es... Bueno, soy muy observador y tengo mucha retención de información en mi cabeza. O sea, aunque no quiera. O sea, me acuerdo mucho de muchas cosas. Tienes buena memoria. Sí, claro. Y entonces cuando estoy practicando, trato de exprimir al máximo cada palabra que hay. O sea, no le hago dos rimas y luego ya me cambio. Eso cuando estoy practicando. O sea, si estoy practicando y empiezo a improvisar con sillón. Bueno, sillón tiene un millón de determinaciones. Pues te pones sillón, embrión, escorpión, sansón, canción, sesión, visión, televisión. O sea, con on son infinitas, ¿no? Claro. Pero pues hay palabras que son más difíciles, ¿no? Esdrújulas, como no sé, acrílico, ¿no? Y ahí es acrílico, por químico, típico, rítmico, pero ya yo trato de hasta que ya no tenga una palabra callarme, aunque es como cuando estás entrenando, pues puedes fallar. Entonces, claro, aunque me trabe o eso, trato de seguir y seguir buscando la palabra que sigue, que sigue, que sigue hasta que ya no encuentro más. Por ejemplo, para la gente que nos escuche y que dice, ay, yo quiero aprender a rimar de esa forma, ¿qué pueden empezar a hacer desde casa para fortalecer más a lo mejor su memoria o su habilidad? Yo un ejercicio que le he recomendado cuando he dado talleres, he dado talleres un par de veces, es que pongan el ritmo y simplemente traten de decir una palabra que rime cada vez que acaba el golpe. O sea, tun, 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 amigo, tun, 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 castigo, tun, 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 abrigo, ¿sabes? O sea, como que tratando de subirte, meterte a la cuerda cuando están dando vuelta y para que empieces a tener un poco de noción de cómo va el ritmo y dónde tiene que ir la palabra que rima. Y ya después, pues puedes ir elaborando un poco, ¿no? Estoy aquí sentado con mi amigo y si ya viene para acá, le doy castigo, tengo frío, pásame un abrigo. Y no importa que digas incoherencias, o sea, el chiste primero es agarrar el ritmo, la forma de fluir, porque es lo más importante y saber dónde debe de caer la sílaba, como lo más básico. Ya cuando tienes ese conocimiento y cuando tienes esa habilidad, pues ya puedes maniobrar para donde quieras, hacer malabares y hacer combinaciones y mezclar dos palabras y que estén rimando todo el tiempo. Pero bueno, eso ya es el nivel experto. Sí, sí, ahorita estabas diciendo que tú cuando das cursos, ¿tú cuándo das cursos o cómo alguien puede tomar un curso con asesino? Ahorita ya tiene mucho que no doy, ya tiene mucho que no doy talleres. Creo que el último taller lo di en 2019, por ahí. Pero sí, teníamos, de hecho, hicimos como un proyecto que se llamaba Freestyle de Harto Rendimiento con mi amigo Danger, que es de Tijuana, vive aquí, pero es de Tijuana, él es muy bueno, es de los más respetados de aquí de México. Y él y yo teníamos como ese concepto. Él sigue haciendo talleres, él incluso ahorita está en Barcelona haciendo talleres por allá. Pero era como eso, como de dar los tips, darlos para, no solo freestyle, sino freestyle de alto rendimiento, lo que hacen los profesionales, cómo lo hacen, cómo estructuran, cómo hacen sus estrategias, cómo, qué tipo de recursos literarios hay. Es muy importante conocer los recursos literarios, lo que es la poesía, lo que son las estructuras en cómo se hace la poesía. Por poner un ejemplo y no ponerme muy técnico, no sé, la cuatrilla, que tiene que rimar la primera con la segunda y la tercera con la cuarta. No sé, o sea, tipo de este tipo de reglas que es bueno estudiarlas para conocerlas y no se trata de llevarlas a cabo, pero sí te ayuda mucho a poder usarlas de vez en cuando para darle más estética tanto a tu composición como a tu manera de improvisar. Ok. Por ejemplo, ¿cómo es tu proceso para componer una rima? ¿Qué es lo que llevas a cabo? ¿Como una canción o una batalla? Una batalla, te vas a enfrentar a alguien, ¿qué estás pensando? ¿Cuál es tu proceso cuando te vas a confrontar a alguien? Pues bueno, hay varios procesos. En el caso del freestyle es estar muy atento a lo que está pasando. Ahí sí es, en el caso del freestyle es estar así, ok, pum, ¿qué dijiste? Esto, ah, bueno, de aquí voy a agarrar esto y vámonos, lo que caiga, pum, es muy espontáneo, ¿sabes? Es como muy, de aventarte al vacío, en el freestyle. A la hora de componer en una batalla para una persona, en una batalla escrita, es muy importante la complejidad porque ya tienes tiempo para hacerlo, ya tienes, ya sabes contra quién vas, te avisan desde meses antes, ya sabes cómo batalla el otro, ya sabes un poco también de qué te va a hablar. Entonces, un poco también anticiparse a lo que va a pasar para anular los golpes, es como cuando te ríes del chiste que te hacen a ti y como que ya no te duele y pues ya no, entonces como que cuando tú te adelantas a lo que van a decir los otros, como ya sé de qué vas a hablar, vas a decir esto, 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 se podría decir, ¿no? Obviamente si traen algo chido, pues de todas formas entra, pero es muy importante eso, como jugar con el nombre, jugar con lo que le ha pasado en su carrera, con los nombres de sus discos, con su personaje, a mí me gusta mucho exaltar el nombre de las personas. Batallé contra un güey que se llamaba Blue One y le hablé un montón de cosas del color azul, canciones que tienen que ver con el azul, el cruz azul, no sé, muchas cosas que tienen que ver con azul, batallé con un güey que se llama Charlie Mack y todo el rato le estuve hablando de Carlos, que Carlos Marx, que Carlos, no sé, Espejel, que Carlos Villagrán, o sea, Charlie Montana, Charles Manson, Charlie, ¿cómo se llama el güey que se aventó del techo? Charlie García, o sea, como que buscando Carlos Juniors, o sea, buscando todo lo que se le puede exprimir a su nombre, a mí me gusta mucho hacer eso. Ok. Y para una canción es importante tener la idea clara, a mí me gusta mucho que me llegue la idea, como que me llega una frase y a veces y a veces es la frase del final, a veces es la frase del inicio, para mí esas dos frases son las más difíciles de encontrar, las más importantes y las más difíciles, la frase con la que empiezas y la frase con la que terminas, no es que en medio o el coro no importe, pero para mí en lo personal como que me llena mucho que la frase del primer verso tenga mucha fuerza y que la conclusión sea muy clara. Claro, porque a fin de cuentas cuando terminas cuando va a comenzar el otro y si terminas con mucha fuerza igual le cuesta más trabajo al otro entrar, supongo, ¿no? Sí, claro, también es un poco de competencia cuando grabas así una canción con alguien, no es como que digas ah, voy a escribir mejor que tú, pero si es como que ah, este cabrón escribió esto, no, pues no me puedo quedar atrás, ¿sabes? Tengo que escribir algo al nivel o mejor, ¿sabes? Eso es lo que hace que el rap sea tan competitivo.